A esta hora con el hambre que hay, ¿no? Tengamos que presentar esta nota, pero es un notón, así que merece su espacio. Tiene que ver con Javier Parragués, que hace una semana sí le hizo una apuesta, se la jugó, dijo, no, nosotros le vamos a ganar, guachipato, a la Universidad Católica. No solo eso, sino que además anotó dos goles. ¿Y qué apostó, don Claudio? ¿Apostó completos? No. Con un tipo que vive en Cerro Navia, que es amigo de infancia, es vecino, es hincha además de la Católica, y le fue bien a Parragués. Y usted dijo, bueno, yo me voy a esforzar y voy a ir, a ver si agarro también un completo de paso. Y agarré, no, uno, dos. Muy buena la nota en Cerro Navia con Javier Parragués como protagonista. Las apuestas entre caballeros se pagan. Esta es una entre un goleador de guachipato que anda dulce frente al arco adversario y un vendedor de completos de Santiago, hincha de Universidad Católica. Todo se vino a saber recién en la entrevista post-partido en Calcahuante. Al guatón de los completos que le dije que iba a hacer dos goles, que me dé una completada para toda la población. ¿Con o sin chucrut? Sin chucrut. Ah, chucrut. Italiano, italiano. 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 Invita a todos los que estamos detrás de la cámara y todo, CDF, ¿no? CDF y a todos, a todos. ¿A todos? Listo. La historia comienza días antes del partido entre acereros y cruzados en la Villa Italia de Cerro Navia. El hombre aquí me dice esta semana, se cosen, cooperan, dice. Yo le dije, puta, no creo, le dije yo, no creo, no creo porque ando prendido. Y me apostó y me ganaba y le hacía dos goles. Yo me cuadraba una completadita para la comuna, para la población, para la Villa. Hasta que me dice, ya, y me estira la mano, y yo, ya, y le di la mano, y nos dimos la mano, y ahí quedó sellado el pack. Lo que no esperaba el Tonino es que Parragués iba a anotar no uno, sino dos goles en el arco de Vituro. El guatón de los completos no podía creer tamaña desgracia. A su amigo y vecino le tenía cero fe. No, si de cuándo, si nunca, como venía jugando, y que se venga a destapar con nosotros, ya, bueno. Hago el gol de cabecita. Pues cuando hago el segundo gol, el guatón, el guatón, y le marqué al tiro, así, le marqué al tiro, le marqué, le marqué, le marqué. Parragués, el pase, Parragués, Parragués, colazo, Dios mío, colazo, gol. ¿Cómo estáis, Tonino? Bien, pues, compita. ¿Te acordáis de la apuesta que hicimos, no? Por supuesto. Bueno, no hay plazo, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿no es cierto? Nada más, pues aquí estamos para pagar la deuda. Mi amigo de la Cato, del colo de la U, vengan, muchachos. ¡Bien! 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 Extraordinario debería ser más seguida la apuesta. Gracias a Parragués, se agradece. Gracias a Tonino, su picada, los mejores completos de Italia. Cuando hicieron la apuesta, se supone que eran entre ellos dos, pero no sabía que era para toda la gente. Así que, hay que aprovechar. ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ya, guatón! ¡Saluda pa' acá! ¡Saluda, guatón! ¡Guau! ¡Este famoso rey! ¡Ja, ja, ja, ja! Al final, más de 50 felices beneficiados con los completos. Una apuesta que generó risas y todo gracias al bendito fútbol. El Tonino, eso sí, no quiere más guerra. Quiere ver a Católica campeón. Y eso se lo apuesta a cualquiera. ¡No! ¡Ha salido campeón! ¡Qué pregunta me puede hacer usted así! ¡Vamos! ¡Sí, mamá! ¡Viene a achacarme más! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Campeón! ¡La Udeconce va a pagar los platos rotos y con la chile damos la vuelta! La fe a toda prueba de un pequeño empresario de la gastronomía popular. De ahora en adelante, Tonino y Parragués asociados en torno al fútbol. Los completos. ¡Vengan aquí a vigar el Tonino! Los completos más sabrosos que hay en Cerro Navia, la población. ¿En dónde más? En Quintanormal. 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 Quilicura. Quilicura. ¡Ah! Y en el Enjoy. En el Enjoy. Así que vamos a tirar carros por todo Chile. ¡A pie! ¡La Tonino! ¡La Tonino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parragués! ¡Parragués! ¡Golazo! ¡Dios mío! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golaz! ¡Golaz! ¡Golazo! ¡Gracias!